Hola, como cada mañana, para mí es un placer poder saludarles y brindarles a través de mi página Los Chismes de Chucho Montes, la información objetiva y veraz de nuestros artistas vallenatos. ¡Bienvenidos! Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. ¡Copien! No había querido referirme a lo que le aconteció a la talentosa artista Ana del Castillo recientemente. La artista en ningún momento ha sido deportada, ya que deportación es cuando la persona está dentro del país y es expulsada. Ana no entró a Guatemala. ¿Qué sucedió? El consulado tiene la autonomía de decidir quién entra o quién no entra a determinado país. Y en esta oportunidad, el consulado de este país se abstuvo de permitirle el ingreso a Ana del Castillo. Tal vez ellos tengan razón o consideraron que Ana del Castillo no estaba apta para ingresar. Tienen toda la potestad de hacerlo. Sí, se vivió un mal rato. Sobre las 11 de la mañana que llegaron al aeropuerto, a Ana del Castillo y a otros músicos los llevaron a un cuarto. Y empezaron a indagar y a preguntar, esto es rutinario, pero es un mal rato. Hasta que el consulado ubicó el tiquete de regreso de Guatemala, Panamá, Panamá, Colombia. La artista llegó sobre las 11 de la noche a la capital del país. De esta manera, todo queda claro. Y así debe ser. Ante todo, objetividad. Profesionalismo. Aunque yo no soy periodista. Yo soy locutor porque mi mamá no tuvo para darme los estudios de arquitectura o de derecho. Y no fueron completos mis estudios, pero me considero ser un buen profesional. Así como a veces yo he dicho y he tocado el tema de los actos de indisciplina de Ana del Castillo, hoy no la estoy defendiendo. Soy, repito, vertical. No considero, contrario a otra página amarillista, de un resentido que es hasta delincuente. Y al artista la están contratando, está actuando. Y cuando actúa, gusta. Mantiene a la gente siempre a la expectativa de su andar artístico. Y también a veces en lo personal. Entonces no es mala racha. Al artista tampoco la deportaron. Hay que tener mucho cuidado al momento de hablar o escribir. Que quede claro. Y repito, no la estoy defendiendo. No tengo esa gran amistad con Ana del Castillo. Pero sí sé y doy fe que es una artista talentosa. Así que, todo claro. Y antes de hablar, averigüen bien las cosas. De pronto dirá, herda, ¿de quién viene esta frase? Yo, gracias a Dios, poco fallo. Porque me gusta ir a la fuente y escuchar ambas partes. Y son tres, cuatro, cinco personas las involucradas. Siempre lo he averiguado. Ana, para adelante. Para adelante. Dios tiene grandes cosas para ti. Copien. Copien. Copien y peguen.